Pedro Aguilar Zavala Presente Inspector Pedro Aguilar Zavala Presente Inspector Pedro Aguilar Zavala Presente El principio del estado con eso se lava las manos y no es justo porque fíjese el dolor que está pasando dentro de la mano Es algo muy triste, se imagina recibir un familiar en esas condiciones O sea, se supone que cada nivel de gobierno debe tener cierta responsabilidad en su jurisdicción en su municipio y no hace caso omiso Él ya había terminado su carrera, él ya había llegado a la meta y que, como dice en la Biblia, que cuando nosotros vayamos al cielo vamos a recibir coronas Entonces yo así se los dije a mis hijos que él ya estaba en el cielo recibiendo su corona Es solamente que les brindara más equipo de protección que les brindara más apoyo porque realmente como están, creo que están más armados los delincuentes que nuestros propios policías Unito policías Que es un800 que no es cancelar más chiuda No hay que ponerle más Vamos a hacerse